Te estaba buscando ¿A mí? Sí, a vos Me encaminé todo el barrio para encontrarte ¿Y qué querés? Una explicación Quiero saber qué hacías en el hogar y cómo entraste al hogar además Ay, Dios mío, Dios mío Si escucharas en vez de gritar No es que yo quiera saber cómo estaba esa chica, me senté responsable Mentira, mentira Siempre tenés una excusa para meterte en el hogar y hacerme quedar mal ¿Qué te pasa? Ah, ya veo por qué estás enojada conmigo Te molestó que te hayas arruinado a la tarde con la rubita A la tarde nada más No te preocupes, si te tal no va a pasar nada igual ¿Y qué sabés vos, nena? Yo me doy cuenta Cualquiera se da cuenta Ella chica no quiere saber nada con vos Te tengo que escuchar a vos que me dejo de cico, yo no lo puedo creer No, 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 pará, 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 no te vayas Que te quede bien claro Si te veo no adentro del hogar, cerca del hogar Te voy a denunciar a la policía No te acerques al hogar ¿Me escuchaste? No te acerques al hogar No te acerques al hogar